Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el español Fernando Alonso. Bueno, como sabemos, el doble campeón asturiano Fernando Alonso que acaba de cumplir ya 36 años de edad logró su mejor resultado del año, una sexta posición en el reciente Gran Premio de Hungría hizo la vuelta rápida, incluso robó el protagonismo al ganador de la prueba, Sebastián Fetel y bueno, le ha ido muy bien a Fernando Alonso y con esto y su compañero en McLaren, el belgastoff el bandor, terminó décimo y es decir, los dos McLaren terminaron en los puntos y fue una carrera muy exitosa para McLaren y bueno, espero que repitan estos resultados para la próxima carrera después del verano en Bélgica y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao